Buenas tardes a todos y bienvenidos a otro día soleado en México. Voy a empezar esta sesión con una canción que se llama Solo Amor y yo voy a traducir el principio de la canción que dice así Llévame al lugar santo, más allá del tiempo y el espacio. Muéstrame lo que tengo que enfrentar y estado de gracia descansar. Estoy dispuesto a dejar ir y entregarme completamente a ti. En tus cuerdas quiero estar porque anhelo ver con tus ojos Dios y ver solo amor. Música Take me to the holy place Far beyond time and space Show me what I have to face To rest in the state of grace I'm willing to let all go And give myself to you And give myself to you On your strings I want to be Because I long To see With your eyes O God O God Oh And see Only love I walk I walk with you All the way All the way Hand in Hand we go In silence With no Words to Say To 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 Unknown I'm willing To Let All Go And give Myself To You On 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 Strings I Want To Be Because I Long To See With Your Eyes O God Oh Oh And see Only Love With Your Eyes O God Oh And see See Only Love See Only Love I want To See Only Love Love There Is Only Love Love Is All There Is Take Me To The Holy Place Far Beyond Time And Space Show Me What I Have To Face To Rest In The State Of Grace I Willing To Let All Go And Give Myself To You On Your Strings I Want To Be Be Because I Long To See With Your Eyes Oh God Oh Oh And See Only Love With Your Eyes Oh God Oh And See Only Love And See Only Only Love And See Only Love Love Thank you Welcome Welcome everyone It's another precious day to be together and dive into the truth It's another precious day to be together and dive into the truth It's just nothing more precious than being together with this purpose No hay nada más precioso que estar juntos con este propósito Y hablamos acerca de muchos temas en estos primeros días Francis compartió al principio que se requiere de honestidad Y dijimos que la honestidad para Jesús es consistencia Y así que a medida que vas a través de tu día y tenés tus meditaciones y tus oraciones Yo sé que estás muy agradecido por esos tiempos en calma Es una sensación relajante de tener un pequeño destello de esa paz Y muchas veces las personas dicen Me gustaría ser más consistente Me gustaría poder permanecer en esa paz Pero si no puedo tener esa paz permanente, algo debe estar sucediendo en mi mente Quizás mi deseo está dividido y quiero paz y algo más Y ese algo es muy molesto, puede irse y volver a la mente de vuelta Y Jesús nos ayuda con esto, diciéndonos que tenemos un problema de autoridad Los niños se identifican con tener un problema de autoridad con los padres Y los padres responden, no, tú tienes el problema de autoridad Porque no estás obedeciendo Y realmente el problema de autoridad está en la mente Y por eso hay tanta fricción en las familias entre los padres y los niños Porque los dos quieren ser líderes Incluso para los niños de dos años se les encanta cuando primero utilizan el dedo Y dicen, no En dos años ya tienen el poder, no Y los padres reaccionan ¡Ahhh! 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 Y esto puede ir por seis, siete, siete décadas Pero empieza alrededor de los dos Y Jesús diría, ¡Ahhh! ¡Es simplemente un problema de autoridad en la mente! Y Jesús dice, es simplemente un problema de autoridad en la mente. Porque recuerda que el ego realiza la primera pregunta. ¿Quién soy o qué soy? Entonces la primera pregunta es una confusión de identidad. De una magnitud que es incomprensible. Porque si eres el Cristo, no realizas esa pregunta, ¿Quién soy? Esa es una pregunta del ego. Cristo sabe que yo y mi Padre somos uno. No hay duda, no hay pregunta. Es por eso que Cristo es tan calmo. Cristo vive en la mente de Dios. Es perfecto amor. Pero el problema de autoridad es una cuestión de identidad. Entonces no es sorprendente que el Padre y el Hijo entran en esta discusión. Porque el Padre se olvidó de Dios y el niño se olvidó de Dios. Y ambos batallan por este control. Cada situación de control entre el Padre y el Hijo, entre el individuo y la sociedad, entre el orden y los individuos, entre las parejas o familiares. Cada problema que sucede es un problema de control. ¿Y de dónde proviene todo este control? ¿Y de dónde proviene todo este control? Viene de la creencia que puedo ser mi propia autoridad. Cuando Dios es el autor de la realidad. Y Dios es autor en espíritu. El espíritu proviene del espíritu. Cristo proviene de Dios. Y Cristo tiene creaciones. Pero no son creaciones de la carne. Son puramente espíritu. Toda la creación es puramente espíritu. No tiene nada que ver con el cuerpo. Nada que ver con lo material. Lo material es inventado por el ego. Como un sustituto de identidad. Y proviene de la creencia que yo me puedo crear a mí mismo. Lo cual niega que yo soy creado por Dios. Y así, le voy a dar voz, por un momento, a esta locura creación. Él habla a esta creencia loca. El ego dice, escucha. Tienes una vida en este cuerpo. Y tiene una vida de nacimiento a la muerte. Y esto es el tiempo. Y el ego te dice, yo te he dado tiempo. Y te di una identidad separada en cuerpo. Y tú puedes hacer lo que tú quieras con el tiempo. Puedes gastarlo como tú quieras. Por cuantos años tú tienes en la Tierra. Es como el dinero. Es como el dinero. Te di tiempo para que gastes. Y voy a inventar algo para vos que te vas a amar tanto. Porque el ego te dice, tú desperdiciaste y tiraste afuera del cielo. Pero el ego te dice, no te preocupes, yo te puedo hacer que la vida sea muy excitante. Entonces el ego inventó las elecciones. Es así. En el cielo, en la unidad, no hay elecciones. Porque no hay nada entre qué elegir. Tienes que tener dualidad para tener una elección. Cuando solo uno es la elección, entonces no hay elección. Entonces esa es la mayor diferencia entre el cielo y la Tierra. En el cielo todo es luz, amor, felicidad. Sin terminar. Eso es lo que es la eternidad. Amor sin final. Y no tiene nada que ver con el amor en la Tierra. Esto es algo real. Jesús dice, si tienes un pequeño vistazo de lo que el amor realmente significa, has avanzado a una distancia sin medida. Y en tiempo mucho más allá de los años. Entonces tenemos un pequeño vistazo de lo amor y vamos, ¡ah! ¡Oh, cuánto amor! ¡Oh, los pájaros cantan, las flores son hermosas! Estoy en amor, en amor. Y Jesús dice, sí, 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 eso es un pequeño vistazo. No es completo, pero bueno. Vas a ver qué bien se siente. Espera a que vuelvas al cielo. Y ahí sí vas a ir, ¡amor! Sí. Entonces podemos decir que el ego nos dice que tenemos elecciones, el cual obviamente el ego realizó porque Dios no creó las elecciones. Y después le quiere dar un poco de especies para darnos elecciones. Y nos dice, mira, el mundo es como un menú. Y es un menú muy grande. Oh, hay muchas elecciones en este menú. Oh, me puedo hacer a mí mismo de cualquier forma que yo quiera. El ego dice, sí, 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 lo puedes tener de tu forma. Tienes muchas opciones en el tiempo y el espacio. Yo te doy elecciones para que tenga muchas especies, sabor. Y tienes muchas elecciones entre nacimiento y la muerte. Y así, puedo hacer que el mundo sea muy excitante para ti. Y el ego te dice, cuanto más elecciones tengas, mucho mejor. Y si tienes más dinero, tendrás incluso más elecciones. Si sos exitoso en crear un autoconcepto, entonces tenés más elecciones. El mundo es tu ostra. Sí, es una palabra. O tienes el mundo en una cuerda. El mundo está en tus dedos. Y tienes el mundo en tus manos. Entonces, me recuerda de esta mañana, Jesús estaba diciendo, recuerda, me dijo esta mañana, tienes una maldición chino. Esto no es una maldición china antigua, pero esto es una maldición china antigua. Y esto es lo que dice. Que vivas en momentos excitantes, en tiempos excitantes. Y desde un punto espiritual, pueden ver como esto es una maldición. Porque el ego dice, cuanto más excitante puedo hacer este tiempo y espacio, más distraído vas a estar de estar quieto y saber que sos Dios. La calma del yo soy. La calma de tu verdadera identidad. Ahora entiendes por qué es una maldición china. Ahora entiendes por qué es una maldición china. Porque ¿qué viene con los tiempos excitantes? Dramas. Dramas. Conflicto. Conflicto. Competencia. Piensen en las Olimpiadas. Si no habría competencia en las Olimpiadas. No hay medallas de oro, ni de bronce. No hay competencia, ni de juegos. Nosotros somos mejores con sus banderas. Las banderas americanas, mexicanas. Nosotros somos los más rápidos, los mejores, nosotros somos los más fuertes. Imagínense que sacan la competencia de las Olimpiadas. Eso no es excitante para nada. Sería muy aburrido. Imagínense si no hay controversia. Entonces no hay diarios, ni tabloides, ¿Quién trancionó a quién? ¿Y quién la apuñaló a quién? Imagínense lo aburrido que sus familias se vendían. Si no tendrían suegras. Diciéndote, tú tienes que hacer esto. O sales de la familia. Si no tuvieras todo este drama. Y conflicto. Y competencia. Y sabor. Y excitación. ¿Qué tendrías más que paz mental? Todos los días. Tan calmo. Tan calmo. En completa alineación con Dios. ¿Y cómo serían tus días? Bueno, imagínense que tus días son como un canva que utiliza un artista. Y se levantan en la mañana. Y abrís los ojos suavemente. Y tu mente está tan calma. No estás realmente pensando acerca de nada. No estás pensando acerca del día. No. No tienes ninguna preocupación. Ninguna preocupación. Ningún plan. Y tu canva, que es un lienzo, como un artista, está todo blanco. Pero tienes una paleta con varios colores. Y tienes muchos pinceles. Pero no tienes ningún plan para el día. Y cuando te levantas de la cama, oras. Espíritu Santo. Pinta una hermosa pintura a través de mí hoy. Utiliza cualquier color que tú quieras usar. Utiliza cualquier pincel que tú quieras usar. Tú pinta la pintura. Tú deja que mi mundo y mi forma se usan como parte de tu pintura hoy. No estás pensando acerca de tu carrera. No estás pensando acerca de la asignatura de tu trabajo. No estás pensando acerca de las personas que tienes que ver y las relaciones que tienes que descifrar. No tienes ningún tipo de estrés. Porque no tienes ningún tipo de plan. Simplemente pinta tu pincel y te dejo el Espíritu intuitivamente pintar una hermosa pintura. Simplemente agarraste un pincel y dejaste que el Espíritu intuitivamente pinte la pintura. Y a la noche, vas, gracias, ¡guau! Esa es una hermosa pintura. Y el Espíritu Santo te dice, sí, bueno, ahora saca eso, tíralo a la basura. Esa pintura se fue. Y la siguiente mañana pintarás otra nueva pintura. Y cada día de tu vida, pintarás una pintura fresca, sin nada del pasado. No traerás ningún pensamiento del pasado. Porque esto es lo que Jesús nos está pidiendo. Él está diciendo, deja que yo dirija tu vida. No un poquito de tu vida. No parte de tu vida. No vayas a la iglesia una vez a la semana, o dices el Ave María, y haz una meditación de vez en cuando. Y luego tenés toda esta vida tan ocupada y excitante. Donde tienes un poquito de amor aquí y allá, un poquito de silencio. Jesús dice, no es que tú pides demasiado de la vida. Es que pides muy poco. Él dice, si tú dejas que yo inspire tu vida. Si tú vives solamente para tu relación conmigo. Porque yo soy tu verdadero ser. Y yo soy el amor que tú eres. Pero tú te has olvidado. Somos realmente lo mismo. Excepto que en el tiempo, yo parece ser recordé quién soy. Y tú todavía crees que no. Es por eso que tú tienes que darle tu devoción de tu vida al Espíritu. Entonces, en este mundo, la espiritualidad y la religión son los aspectos muy pequeños de la vida personal. ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde vives? ¿De dónde eres? ¿Estás casado o soltero? ¿Cuál es tu carrera? ¿Qué haces para ganar dinero? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Eres rico o pobre? Está bien. Esto es la personalidad. Y mucho más atrás de la línea. ¿En qué crees? ¿Eres religioso? ¿Crees en Dios o no? ¿Crees en ciencia? ¿Cuál es tu orientación sexual? ¿Eres hombre, mujer, transgénero, en el movimiento, en el medio de una operación de sexo? ¿Competaste la operación sexual? ¿Estás tomando hermanas? ¿Qué estás haciendo? Ah, tú dices que eres un hombre. Pero actúas muy femenino. ¿Eres una mujer en un cuerpo de un hombre? ¿Sos bisexual? ¿Homosexual? ¿Asexual? ¿Cuál es tu sexualidad? Es todo acerca de categorías. Todos están intentando responder la pregunta, ¿qué soy yo? Con este mundo de fragmentación. Ah, miremos en esta caja y veamos qué soy. Era un hombre y ahora soy mujer. Y eso cambió. Y acá están mis preferencias. ¿Te gusta la comida caliente? No. Todo esto es un autoconcepto. Que Dios no creó. Y el ego te dice, es tu elección. Vives en tiempos excitantes. Puedes ser lo que tú quieres ser. ¿De qué creen que es Instagram? Sé lo que tú quieres ser. Y muestra muchas fotografías de todo lo que tú eres. Y mañana cambia tu mentalidad si tú quieres. Sé algo diferente mañana. Estaba hablando esta mañana con Svava y Francis. Por muchos años, por muchos años. Había de una familia, gente que querían ser monjes o monjas. Y a veces simplemente tenían doce, trece años y iban a un convento o al monasterio. Como en Tailandia ahora, hay muchos chicos que están corriendo. Los padres no pueden darles de comer. Entonces los padres llevan a los niños al monasterio. Entonces los padres llevan a los niños al monasterio, arriba de una colina. Y les dicen, toma a mi hijo. Deja que crezcan y que ellos vean si quieren ser una monja o monja. Y entonces cuando tienen alrededor de dieciocho años, tienen que decidir. ¿Quieres conseguir un trabajo y ganar dinero, tener una profesión? ¿O quieres ser un monje? ¿O un monje por el resto de tu vida? Entonces, sea budista o católico, esto solía ser una opción. Pero hoy en día, eso no es popular. Entregar toda tu vida a Dios. ¿Sabes lo que hay en la televisión? ¿Sabes lo que hay en Internet? ¿Por qué daría toda mi vida a Dios? Cuando hay tanto sobre lo que puedo elegir. Es una explosión de información. Es una explosión de imágenes. ¿Y qué te están diciendo todas estas imágenes cuando las miras? Como Jesús Delgado mirando el noticiero. Los políticos. Es una bombardeación. Jesús está siendo bombardeado en Internet. Está siendo bombardeado en la televisión. ¿Y qué hay detrás de cada imagen? Pruébame. 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 ¿Por qué le voy a dar toda mi doción a Dios cuando hay trillones de imágenes diciendo, Pruébame, pruébame, tienen excitantes, tiempos excitantes, ven aquí. Y quizás si te aburres vas al casino y ahí empiezas a apostar y prostitución. Eso es, Las Vegas. ¿Sabes cuál es el sobrenombre para Las Vegas? La ciudad del pecado. Muchas luces. Ven aquí. Ven a mi casino. Incluso en el centro comercial aquí en Ajijic hay un casino. Puedes hacer tu pelo, botox, ir a las películas, acá está la comida, acá está el casino para apostar. Entonces, cuando vas al casino, el propósito es ganar más. Entonces, cuando vas al casino, el propósito es ganar más. Eso es lo que estás esperando. Pones un poco de dinero. ¡Oh, sí, el jackpot! Quiero, quiero el jackpot. Entonces vas con un poquito de dinero y vuelves con mucho dinero. Mucho dinero. Y miremos lo que Jesús tiene que decir acerca de esto. Tú recuerdas, quizás, de la Biblia, acerca de la Biblia. Los diez mandamientos. Y uno de los diez mandamientos era no agarres ninguna de las imágenes ante Dios. Y otra versión es no tengas ningún ídolo ante Dios. Y eso es, ¿qué significa no adores nada en la Tierra? Más de lo que adoras a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es paz mental. Amor, felicidad. ¿Por qué adorarías imágenes? Cuando fuiste creado como amor perfecto y el único punto de la vida en la Tierra es recordar ese amor perfecto. No estás aquí por ninguna otra razón más que recordar quién tú eres. Es de hecho así de simple. Pero un ídolo es algo que tú pones más arriba que Dios. La gente hace esto con dinero, el sexo, casas, autos, familia. Lo harán con cualquier tipo de hobbies. Algunas personas ponen su equipo de deporte mucho antes que Dios. Y cuando el equipo pierde, se vuelven deprimidos. Bueno, es obvio, hiciste un ídolo de un equipo de deporte. Tu atleta favorito entra a las Olimpiadas y estás alentando. Sí, gana, gana. Por México, por favor, muestra que somos los mejores. Y después obtienen la medalla de bronce. Bueno, por lo menos obtuvieron una de bronce. Rusia tuvo el oro y Brasil. Pero nosotros obtuvimos el bronce. Bueno, sí, estoy orgulloso. Esto es una medalla. No, esto es un ídolo. Todo este mundo de tiempo y espacio está lleno de ídolos. Pero hagámoslo más simple. Porque en el curso de milagros, Jesús habla sobre esto. Y así es como comienza la oración. Y es una pregunta. Y Jesús dice, ¿Qué es un ídolo? ¿Tú crees que tú sabes? Un ídolo es para más de algo. No importa más de qué. Ahora se vuelve más simple. Eso es lo que es el ego. Nunca estaba contento. Nunca relajado y contento. Más dinero. Más poder. Más belleza. Más músculos. Más. Más de cualquier cosa. Porque eso es el mecanismo de distracción de este mundo. Es esperar que te vas a volver adicto a algo más. Porque el ego susurra en tu oído. Es malo ahora. Pero en un futuro. Tendrás más. Y ahí serás feliz. Y entonces intentas alcanzar esa felicidad. Pero el ego sigue moviendo la zanahoria. Y no importa cuánto logres. No importa cuánto logres. Nunca estás satisfecho. Y Sergio preguntó esa pregunta acerca de pedir por cosas. No hay nada malo de pedir por cosas. Jesús sabe que esto es parte de creer que eres un ego. Tú vas a preguntar por cosas. Pero ¿cuándo termina? ¿Cuándo es suficiente? Todos en la Tierra siguen buscando esta idea de más. Porque quieren una vida más excitante. Y más amor. Pero quizás no han experimentado la paz. Y el amor que es real. Y es por eso que están jugando este juego. Quizás están intentando crear una identidad. Están intentando ser un autor. De su propia identidad. Usando cosas. Y creando una imagen. Esto fue una parábola muy famosa en el Este. Esto es una parábola muy famosa en el Este. Se llama la Torre de Babel. En donde el objetivo era crear una torre en la Tierra. Que fuese tan grande. Llegaría a Dios. Y Jesús dice, perdón. Estás mirando en la dirección no correcta. El Reino de los Cielos está adentro. Puedes construir cuantas imágenes tú quieras. Pero nunca podrás hacer una identidad tan hermosa como esa. Que Dios creó. Y la razón por la cual Jesús era tan feliz. Y tan pacífico. Y tan amoroso con todos. Y tan amoroso con todos. Es porque no quería nada de este mundo. No tenía ningún tipo de expectativa. De hecho, al final pudieron incluso sacar su cuerpo. Y hacerlo sangrar. Y poner vinagre en su lengua. Y estaba en una cruz. No le importó para nada. Porque sabía quién era. Era como la Capitana Janeway anoche. Ella estaba al final cansada de jugar con el ego. Trató de negociar con el ego. Trató de ser racional con él. No estaba yendo a ninguna parte. El ego le decía, no. Como un niño de dos años. No. Y entonces, luego, la Capitana le manda un ultimátum. Y el ego dijo, yo soy el que da los ultimátums aquí. Este es mi mundo. Yo estoy en control. Pero al final, ella confrontó al ego. Y ella le dijo, no. Tú vas a desaparecer. Y eso es lo que Jesús está diciendo al ego. No, vas a desaparecer. De hecho, él dice, ya desapareciste. Ya te fuiste. No en el futuro. Ahora te fuiste. Es por eso el mensaje de Jesús es tan alegre. Dice, yo fui por encima del ego. Y mi identidad es tu identidad. Y él dice, nosotros vivimos por siempre en Dios. Y no te vuelvas muy miedoso de este ego. Tienes poder por sobre el ego. Cuando te alineas con Dios. Pero si te alineas con el ego. Oh, te vas a sentir que no eres tú mismo. Te vas a sentir muy humano. Y vas a sentir todas las emociones del ego. Miedo, dolor, sufrimiento. Vas a tomar todas las emociones del ego. Si crees en él y pensas con el ego. Y Francis y yo estábamos hablando esta mañana. Y estábamos diciendo, es por eso que tienes que traer todas tus ilusiones hacia la verdad. No intentes traer a Dios a tu mundo inventado. Es como intentar hacer que Dios venga hacia el ego. Dios no tiene ningún tipo de conceptos. ¿Por qué intentarías que Dios se convierta en un concepto? Porque en el mundo del ego, eso es lo que Dios es. Un concepto. Algunas personas creen en el concepto de Dios. Y se llaman a ellos mismos creadores. Y después están los que no creen. Creen en algo diferente. Conocimiento. O ciencia. Incluso hay enfermedad. Hay gente que creen en el diablo. Y adoran al diablo. O la muerte. Personas vestidas de negro. Adorando la oscuridad. Pero al final, si adoras cualquier cosa de este mundo, es adorar un deseo de muerte. Porque el ego inventó este mundo. Entonces, si estás adorando una invención del ego, realmente estás adorando la muerte. El punto de la iluminación es saber quién tú eres. Pero no puedes comprometerte en esto. No, perdón. Restringirte en esto. Restringirte en esto. Jesús tiene una frase gracia. Él dice, ¿Quién dice eso? Jesús dice, ¿eres parcialmente inocente? ¿Parecen aparecer ser muy incrédulos? ¿Por qué? Porque no puedes ser parcialmente inocente. Tienes que ser completamente inocente para ser inocente. Entonces, Jesús tiene una línea muy interesante. Él dice, tú eres culpable en el tiempo e inocente en la eternidad. ¿Eso tiene sentido? Porque si Dios te creó en la eternidad, como el Cristo, ahí es donde se encuentra tu inocencia. Es por eso que dice, tú eres culpable en el tiempo e inocente en la eternidad. A los seres humanos no les gusta esto. Dicen, no, yo soy una buena persona. Deberías conocer a mi vecino. Deberías conocer a mi suegra. Si tú piensas que yo soy culpable, deberías verla a ella. Ella es más culpable. En comparación, yo soy inocente y ella es culpable. No, y a veces las personas dicen, yo soy inocente. Los culpables están en la prisión. Matan a las personas, drogas, todos están encarcelados. Los culpables están en la prisión. Yo estoy fuera de la prisión. Yo soy libre. Así que debo ser más inocente que el que se encuentra en la prisión. Y Jesús dice, no, es un chiste. Estás intentando construir tu propia inocencia al comparar y juzgar en contra de tus hermanos. Y te estás intentando sentir bien porque sos parcialmente inocente. O sos más inocente que la gente loca. Osama Bin Laden. O Hitler. No, yo soy mucho más inocente que Hitler. Él mató a 6 millones de personas. Yo simplemente voy a un carnicero y un par de animales que mato, pero él... Él es diablo. Él mató a 6 millones de personas. Es una persona culpable. Inocente culpable. Persona culpable. Y esto es ridículo. Y es por eso que Jesús dice, por favor, no juzgues. Porque si juzgas a tus hermanos y hermanas, te estás juzgando a ti mismo. Y nunca serás feliz siendo parcialmente inocente. Porque si eres parcialmente inocente, entonces piensas, bueno, quizás soy parcialmente culpable. Porque si eres parcialmente inocente, estás pensando, soy parcialmente culpable también. No hay nada feliz de admitir la culpa. Es verdad o no. Y Jesús te dice, no es verdad. Nunca conocerás la verdad hasta darte cuenta que eres completamente inocente. Y siempre fuiste inocente. Como espíritu, nunca hiciste nada mal. Y una vez yo dije, ¿de verdad? ¿Nunca, nunca realicé algo malo? Y Jesús dice, sí, pero nunca hiciste algo bien tampoco. Y yo dije, ¿qué quiere decir? Y que dice, tú no eres el que hace, tú no eres el cuerpo. Entonces tus comportamientos buenos o malos siguen siendo una ilusión. Él dijo, es tu pensamiento el problema. No intentes proyectarlo en el cuerpo. Eso es un títere. ¿Por qué estás culpando al títere? Por lo que estás pensando. Cada vez que apuntas tus dedos y culpas a alguien en este mundo, estás intentando culpar un cuerpo. Y estás diciendo, yo soy mejor que el cuerpo allí. Y Jesús está diciendo, ninguno de ustedes es un cuerpo. Somos espíritu. Somos creados como espíritu. Entonces no intentes darle la culpa al cuerpo. En la condición más extrema, la mente dice, bueno, hay un cuerpo enfermo allí. Y hay un cuerpo sano allí. Y prefiero ser un cuerpo sano allí que el cuerpo enfermo allí. Y Jesús dijo, wow, el ego hizo un esquema bastante grande. Y ahora te hizo creer en la comida, la nutrición, el ejercicio, las medicinas. Tiene todas estas creencias. Hay que trabajar muy duro para tener un cuerpo sano. Puedes estar quieto y meditar, pero no puedes, porque tienes que hacer todas las cosas sanas, comportamientos sanos, ejercicio, comer sano. Todo es parte del truco. La paz mental es lo que te dará la salud. Si quieren buena nutrición, escucha las enseñanzas de Jesús y el Espíritu Santo. Se te garantiza la salud si tus pensamientos están alineados con los de Dios. Jesús dice, hagámoslo bien simple. Si estás pensando con Dios, eres feliz, feliz, pacífico, sano, y sano mentalmente. Si piensas en contra de Dios, intentando crear una identidad que Dios no realizó, te vas a sentir débil, conflictuado, con dolor, loco, insano, y no feliz. Sol, depresión, avergonzado, culpa, y sigue y sigue. Así que es la cañería con tus pensamientos, que es absolutamente importante. Y todas las cosas que el ego te dice que son importantes en este mundo, no lo son. Yo conozco una mujer que me contactó y dijo, desde que yo soy un adolescente, estudié nutrición, estudié todos los comportamientos correctos, qué comer, qué ejercicio hacer, qué hacer. Viví por 65 años haciendo todo lo correcto, para poder tener salud. Y luego fui diagnosticado con cáncer. Y tengo una amiga que hizo todas las cosas malas. Desde que son adolescentes, yo hice las cosas correctas. Ellos fumaban. Ellos fumaban cigarros. comían carne y grasa. Y ni siquiera hacen ejercicio. Yo hice ejercicio por seis décadas. Y ellos no ejercitan para nada. Y yo, la que era saludable, tiene cáncer. Y ellos, la que no era saludable, están bien y fumando. Y riendo de todas mis prácticas de salud por seis décadas. Esto no está bien. Ellos miran televisión y yo hago yoga. Ellos están en el sillón y yo estoy en el mat de yoga. Por cinco décadas. Así que, David, tengo una pregunta para ti. ¿Por qué Dios es tan injusto? Que yo hice las cosas bien. Y tengo cáncer. Ellos hacen las cosas malas. Y Jesús te dice, es todo en tu mente. La salud es paz mental. La salud es el perdón. La salud es seguir tu intuición. La salud es experimentar la alegría. La salud es experimentar la felicidad. Compartir el amor con todos los que conoces. No tiene nada que ver con lo que comes. Lo que comes no define tu corazón. La ciencia te dice que puede bloquear el músculo. Pero ese músculo que hace en tu corazón no es tu corazón. No, no es tú. En el cielo vas a decir, no. No hay músculo en el cielo. En la luz espiritual no hay músculo. No, es una broma. Así que tienes que invertir todas tus creencias y pensamientos. Y ser como un pequeño niño. Y venir hacia el Espíritu. Y decir, bueno, no tuve la razón acerca de nada. Completamente erróneo. Tengo que ser reentrenado para poder pensar como tú. Para confiar que tú me puedes guiar. No el mecanismo del mundo del ego. Ya hablamos sobre esto. Si estás enfermo, ¿por qué irías a un doctor? En vez de ir hacia adentro. Y escuchar a las respuestas que tienes en tu propio corazón. El Espíritu te llevará desde donde tú crees que estás. El Espíritu te puede decir, sí, tenemos que cambiar tu dieta. No hay nada malo con nada en la forma. Y tampoco hay nada bien con nada en la forma. Es simplemente escuchar y seguir la guía. La cual está diseñada para deshacer este autoconcepto que es falso. De esta identificación con el cuerpo que es falsa. Y esto es lo que funciona. Esto es acerca de lo que nosotros hablamos. Es por eso que el entrenamiento mental es tan importante. Porque necesitas algo en lo cual poner todos tus esfuerzos. Sí, requiere de disciplina. Y cuando vivimos juntos, trabajamos juntos y colaboramos. Realmente lo que hacemos es seguir las ideas inspiradoras del Espíritu. Como mencioné, este programa de entrenamiento mental místico. Necesitamos gente que nos ayude con quienes colaborar. Que nos ayuden a traducir esto de inglés a español. Y esto va a ayudarte a dar vuelta a tu mente. Y cuando tenemos reuniones como estas, esto brinda tanto soporte. En vez de ser bombardeado con imágenes que dicen, probame, probame. Estamos utilizando estas películas, escenarios y episodios para mostrarte que hay otra forma. Como con la Capitana Janeway. Vamos a tener más también. Y ahora me gustaría abrir esta sesión. Porque las preguntas que ustedes preguntan son las preguntas que ustedes preguntan son las preguntas que nosotros también tuvimos en nuestra mente. Es solo un ego. No hay 7 billones de egos. Y tenemos que enfrentar este único ego. Como la Capitana Janeway realizó anoche. No podemos intentar restringir con el ego. No podemos decir, doy un poquito de mi mente a ti y un poquito de mi mente a Dios. Eso es peligroso. Cuando le das un poquito de tu mente a un deseo de muerte. Quito de tu mente a un deseo de muerte. ¿Qué esperas? Es muy oscuro. Pero si le das tu vida al Espíritu Santo. Te estás dando toda tu vida al deseo de la eternidad. Eso es lo que el Espíritu Santo es. Es un deseo de vida. Es un deseo de vida eterna. Y el Espíritu Santo te puede dar esto. Es por eso que le decimos el deseo de vida. O también como anoche, Gabriel estaba hablando de las experiencias cercanas a la muerte. ¿Por qué no dedicar toda tu vida a tener experiencias cercanas a la vida? ¿Crees que vas a llegar a la vida eterna con un deseo de muerte o con un deseo de vida? Yo diría deseo de vida. Porque está mucho más cercano a la vida eterna. Así que Daniela tiene el micrófono. ¡Oh! ¡Ahí está! Tenemos una gente vivísima. Hemos sacado un cordón esta mañana. David, ¿puedes hablar acerca de la oración? Sí, porque a veces siento que cuando siento que tengo mucha resistencia, me olvido de cómo orar. Y yo sé que no es acerca de pedir acerca de lo que quiero. Sí, pero creo que es hora de ir más profundo. Y realmente entender lo que significa orar. Y realmente aprender lo que significa orar. Sí. Bueno, déjame darte una palabra. Déjame darte una palabra. La oración es tu altar. Tu oración es a lo que tú le das valor. Tu oración es lo que tú deseas. Entonces, digamos que tienes un altar. Y tienes muchas cosas en el altar. Esa es la condición humana. Eso es lo que dijo Sergio. Dijo, ¿está bien pedir por cosas? Y yo dije, sí, es la condición humana. Todos los seres humanos piden por cosas. Aunque verbalicen la oración o no, todos los que somos humanos pedimos por cosas. Y Jesús dice, no hay nada malo con esto. Porque la oración es como una escalera. Y cuando estás en el primer paso de la escalera, vas a pedir por cosas. Por ejemplo, puedes orar que puedes viajar fuera de México, y tener experiencias en otros países. Y Jesús dice, oh, muy bien. Esa es tu oración. Está bien. Vamos a ver si podemos responder con eso. Porque es algo que es importante para ti. Y entonces, la escalera, cuanto más subes, menos pides por cosas específicas, pero todavía quieres experiencias. Entonces, digamos que en cinco años Sergio va a tener veintisiete años. Y decimos, hey, Sergio, ¿cómo te fue? Viajé a dieciocho países. Conocí a mucha gente interesante, no solo mexicanos. Estaba conociendo gente en Europa, en Australia. y cuéntanos acerca de tu experiencia. Y tuve algunas buenas, te las voy a contar, también tuve otras difíciles. Y ahora, ¿cómo te sientes? Y ahora tengo una pregunta diferente acerca de preguntar por cosas. Ahora estoy más interesado acerca de la honestidad, la integridad, el respeto. Me gustaría experimentar la gratitud. Estoy interesado en la felicidad. Tengo veintisiete años, y mi mente está en otro lugar. Mi mamá siempre me hablaba del amor y la felicidad, y yo decía, sí, sí, algún día. Pero ahora sí estoy interesado en la felicidad. Eso es un tema que... Entonces, las oraciones... Sergio dice, mis oraciones cambiaron. Porque mi oración es mi altar, mi oración es mi deseo. Y después de cinco años ya no valoro las mismas cosas. Mi mamá tenía razón acerca de algunas cosas, pero yo lo tuve que descubrir por mi propia cuenta. No lo podía obtener en un retiro. Tuve que ir a descubrirlo por mí mismo. Entonces, nuestra oración es nuestro deseo. Y Dios sabe el deseo de tu corazón antes de que digas una palabra. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de los místicos y los santos? Si sea Buda o Jesús, Ramana Maharshi, San Francisco. Todos están en las mismas reglas y las leyes que nosotros tenemos. Dios no hace una oración diferente para todos, es más acerca de que es importante. Eso es lo que es la oración. Y mientras avanzas en la escalera, empiezas a orar por ciertas cualidades, y empiezas a orar por ciertas cualidades, experiencias, cosas que vos ves ahora que son más valiosas que antes. En el fondo, todos queremos ser felices. Pero lo que creemos que nos va a dar esa felicidad, tiene mucha variación. Algunas personas piensan acerca de la familia, que la familia les va a brindar la felicidad. Otros piensan en la carrera, les dará felicidad. Mejor carrera, más dinero, más elecciones, más felicidad. Eso no va a funcionar, pero quizás lo tienes que descubrir. Lo tienes que descubrir. Tienes que tomar esta cosa que el ego inventó, la elección, y tienes que enganchar esta elección con tu oración, porque tu oración es lo que tú valias, y tus elecciones van a venir de lo que tú le das valor. Entonces, Jesús está presentando un ejemplo, una oportunidad, de que si le das valor a la paz mental, si le das valor al amor incondicional, sin ningún tipo de ataduras, te amo sin importar qué, si esa es tu oración, Jesús te va a mandar todo, todo lo que necesites, para experimentar eso. Entonces, la oración es a lo que le das valor, y las elecciones provienen de lo que le das valor. Entonces, los místicos y los santos, la razón por la cual eran tan pacíficos, es porque le dan valor a la paz, y todas sus decisiones en el tiempo y el espacio, vinieron de la oración de su corazón. le dan valor a la paz, aprendieron a elegir la paz, y aprendieron a experimentar la paz. Pero todo proviene a lo que le das valor. Hay algunas personas que dicen, ¿el dinero es bueno o malo? La Biblia dice, creo que el amor al dinero, es la raíz de todo el mal. Entonces, sería estar arraigado al dinero, estar arraigado a las pertenencias, estar arraigado a tener más, 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 podemos decir que eso es la avaricia. Eso no nos va a dar paz mental. La avaricia nunca da paz. Porque la avaricia involucra un trato. La avaricia nunca nos va a dar felicidad tarta. Una vez de una charla en Kangaroo Valley, en Australia, y mostré una película de Michael Moore, una historia de amor de capitalismo. Y utilicé toda la película para mostrar que la avaricia y las posesiones, todos esos valores de Trump, nunca te van a llevar a la felicidad. Y el ego estaba tan enojado, y se hizo una tormenta tan grande. Yo estaba teniendo tanta risa, hablando sobre el amor, el capitalismo no es la forma, el comunismo no es la forma, el materialismo no es la forma. Y el ego estaba sacudiendo todas las carpas, y el viento estaba volando tan fuerte, que la pantalla estaba moviéndose, y yo estaba diciendo, ¡Ja, ja! ¡Por la gloria de Dios! ¡Lleguen las carpas! ¡Tira las carpas! ¡Tira la película si quieres! ¡La verdad es verdad! ¡Sólo la verdad es verdad! Y el ego, ¡ah! ¡Para! ¡Para! ¡Este es mi mundo! ¡Te voy a tirar tu carpa! ¡Tu cuerpo, lo destruiré! ¡Como en el Truman Show! ¡No, no lo harás! ¡Yo estaba tan feliz! Pero la clave es, ¿a qué le das valor? Esa es la oración. La oración está en lo que tú le das valor. Y así, incluso cuando piensas, no tengo las palabras correctas o no sabes qué hacer, Jesús sabe tu corazón. Si realmente le das valor a la paz de Dios, la vas a experimentar, esa paz de Dios. Porque tu mente es así de poderosa. El ego no puede parar esa paz. Es tu inherencia de Dios. Es tu derecho de nacimiento. Entonces Jesús dice en el libro de ejercicios, para decir las palabras, quiero la paz de Dios. No vale nada. Pero sentirlo, para realmente significarlo, las palabras, quiero la paz de Dios, eso lo es todo. Porque es lo que le das valor. A veces la gente recita las oraciones, y a veces hacen el Ave María, y piensan que cuanto más salgan las palabras, Dios va a decir, ¿100? ¿1,000? ¿10,000? Dios no tiene ego, Dios no cuenta. ¿1 no cuenta? ¿1 es el único número? Es la experiencia del cielo, no hay otro. No hay dos. Entonces, no importa, ¿2,000? ¿10,000? Dios está mirando directamente a la oración, y el Espíritu Santo dice, escuchen, lo puedes decir 10,000 veces, ¡Hail, Mary, full of grace! Andá y amá a tu madre más. No estás amando a tu suegra. Estás amando a tu suegra. ¿10,000? ¿Y a la suegra? ¿Y a la suegra? ¿Qué dije? Ama a tu vecino como a ti mismo. Ama a Dios con todo tu corazón, pero ama a tu vecino, ama a tu suegra. Para con los rituales. Anda y abrázala. Dios es todo acerca de amor, no es acerca de números. Los números no le importan a Dios. Dios no creó este mundo, así que estos números no importan. Alguien puede decir, tengo 10 millones de dólares. Alguien puede decir, tengo cero, nada. Y Dios dice, ¿Qué hay en tu corazón? Esa es la única pregunta. No es acerca de los números. Ok, más manos. ¿Está prendido? Sí. Buenos días, soy Yasmina Viles. Buenas tardes. Su nombre es Yasmina. Buenas tardes. Tengo muchas dudas. Tengo muchas dudas. He estado practicando el curso desde hace años sola. Después encontré un hermoso grupo donde se practica la no dualidad. Y en un retiro hace año y medio en San Luis Potosí, de donde vengo, encontramos el instrumento para la paz. Lo encontré. Que nuestra facilitadora nos lo proporcionó y nos explicó los niveles de la mente como tú lo enseñas. En ese retiro pude indagar con valentía, con el instrumento para la paz, con el instrumento para la paz, con honestidad. Con honestidad, sí. Me ayudó mucho. Me ayudó mucho. Encuentro la paz y se va. También. Y dije, esta es una herramienta hermosísima. Pero cada vez que quiero hacerlo, tengo mucho miedo. Muchísimo. A lot. Porque en el razonamiento entiendo que hay que hacer una purificación y para mí es una purificación de las creencias. Pero cuando me he indagado en esas creencias, razono mucho, busco mucho que de dónde viene, que si de mi infancia, que los ancestros, el inconsciente colectivo, otras vidas, etcétera, 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 porque sí me he visto en esta vida, en este personaje afectada por otras vidas, que yo sé que es una ilusión. El punto es que he querido hacer el instrumento para la paz. Y siento un terror. Y siento un terror. Como explicaste ayer, que cuando la separación, cuando nos separamos, cuando salimos de la mente de Cristo, fue un terror y me llevó. Dije, eso es lo que siento. Cuando quiero, quiero seguir sanando, quiero regresar a Dios. Mi pregunta es, tengo que estar indagando tan profundamente en creencias en lo que son mis creencias o solamente como dice en el curso, no sé nada, te lo entrego. No sé nada, no sé nada, lo doy a ti. Bueno, estaba hablando antes del problema de autoridad, todas las creencias del ego están basadas en la creencia base que yo me puedo crear a mí mismo. Y esta creencia tiene mucho miedo, terror con ella. también parece ser que esto se juega a través de muchas vidas o muchas variaciones. Y podemos decir que todo lo del tiempo y el espacio es un intento de evadir la luz. Y ahora estás empezando a ponerte en contacto con el terror. Incluso los santos y los místicos como John de la Cruz, él es el que dijo la noche oscura del alma. Sí. Entonces, cuando lees la vida de los místicos y los santos, están describiendo exactamente lo que tú estás diciendo. Entregaron su vida a la oración y meditación a la oración y la meditación y contemplación sobre lo que está pasando en su mente. Y luego se encontraban como una pared de miedo y terror. También, una vez, Francis me dio un artículo de todos los maestros de Vipassana. de todos los maestros de Vipassana. Iban a Tailandia y todos los maestros de Vipassana que estuvieron meditando por muchas décadas tuvieron una reunión en Tailandia y hablaban unos con los otros. ¿Cómo está haciendo tu práctica de Vipassana? Estos son los maestros y los maestros encontraban que todos se encontraban una pared de miedo mientras iban más hacia adentro de su mente. Y ellos decían ¿Tú también lo estás teniendo? Sí. Es shockeante. Estoy viendo muy bien con mi práctica abajo, debajo, debajo, ¡pum! Como se ha caído una pared de miedo. Sí, el ego es como una fortaleza. Te dice tú puedes cuestionarlo si quieres, pero no lo dejes ir. No lo atravieses. Y incluso en el curso de milagros hay obstáculos para la paz. Y cuando vas hacia el cuarto es el miedo de Dios, el miedo del amor de Dios. Muchos años atrás estaba viajando y un amigo de mi estaba manejando el auto, estábamos compartiendo el mensaje de Jesús y me dijo abre el curso y lee algo del curso. Yo estaba de pasajero y abrí el libro. El cuarto obstáculo, el miedo del amor de Dios. Y yo lo empecé a leer. Ella estaba manejando el auto swerving fuera de la calle y finalmente dije, creo que voy a leer algo diferente. No es lo mejor que puedes oír mientras estás conduciendo. Pero es una pregunta muy sincera y en un sentido ese es el propósito de tener compañeros poderosos. Ese es el propósito de tu grupo del curso. Unirte con otros, compartir el mismo propósito. porque cuando entra mucho miedo se puede sentir como estoy solo en esto. Estoy completamente solo en esto. Y es por eso que Jesús dice, necesitamos milagros. No llamó a este libro un curso en revelación. nos llamó a este libro un curso en revelación. Porque la gente dice, ¿qué? ¿Luz? Sé práctico. Dame algo práctico. Milagros. Los milagros son muy prácticos. Y debemos ser obradores de milagros o maestros de Dios. Así nuestra confianza va a aumentar a través de los milagros. Entonces si yo te cuento algunas de las experiencias que yo tuve a través de estos 30 años. Extremo miedo, pánico. Tuve que enfrentar todas mis creencias. Una vez estaba haciendo un trabajo como un entrenador y capacitador. Sí. Como una ocupación. Y estaba trabajando con un hombre de 18 años. Y una noche fui a trabajar y todo se sentía muy extraño. Y yo estoy practicando el curso de milagros y me sentía muy extraño. Y yo dije, ¿qué día es? No, es viernes 13. ah, yo no creo en viernes 13. y después viene alguien y dice, es luna llena. Ah, no, yo creo en Jesús. Yo no creo en la luna llena. Y entonces viene este hombre con el cual estoy trabajando. Y viene y algo extraño le está sucediendo en los ojos. Parece esa película El exorcismo. Tiene esas cosas raras en los ojos y un rostro en su face como Jack Nicholson en La Llorida. Y yo estoy como, viernes 13. luna llena y ahora el cliente parece como Jack Nicholson. Y yo le digo, ¿por qué no vienes conmigo y vamos a orar a Jesús? Y yo le dije al hombre. Y así vamos y nos sentamos en el sillón y empecé a orar. Y llamé a Jesús. Ven y estén con nosotros hoy. Necesitamos tu ayuda. Y así. Y lo miro a él y tiene esas cosas en los ojos todavía y está sonriendo. Y te dice, ¿y tú quién crees que tú eres? Esto pasó en el medio de la oración. Y yo dije, soy David Hoffmeister. Y muy orgulloso de él. y le estoy enseñando a ser un asistente en un hotel. Le estoy enseñando a ser un asistente en un hotel. y limpia el restaurante, limpia el agua, y tenemos estas bandejas pesadas, con agua en un restaurante, muy pesadas. Así que él está llevando estas bandejas y está diciendo cosas a otras personas en el restaurante, trabajadores en la cocina, el staff, y ellos vienen a mí, porque yo era su capacitador. Y me dicen, ¿qué pasa con Richard? Está muy extraño y está diciendo cosas muy extrañas y oscuras para mí, y tiene esta mirada rara, y me está asustando lo que está sucediendo con él. Y yo le dije, sí, sí, estoy orando. Entonces, como parte de tu capacitador, tienes que ayudar a tu persona a hacer las cosas. Entonces, yo estoy llevando esta bandeja, y entonces lo viro caminar, y entonces él saca su pie, y para atrás, para que yo tropiece. Y yo estoy como... Y yo digo, oh, Jesús. Estoy estudiando el curso de milagros, y Jesús es como, sí, acá vamos. Esto es lo que estoy yo hablando, perdón. Y esto sucede toda la noche. Viernes 3, el lunes lleno, las personas en el restaurante están asustadas. Y finalmente, una de nuestras tareas fue tomar esta gran cana de arroz con toda esta comida y todo, y llevarlo en estas escaleras bien finitas, hacia afuera, donde están estacionados los autos, donde están todos los containers. Y yo le digo a Richard, por favor, ayúdame. Entonces, lo agarramos, es pesado, y tenemos que ir a las escaleras muy finitas, muy largas, para llegar al final. Y llegamos arriba de las escaleras, y me mira, y sonríe, con sus cosos en el ojo, y sus ojos van hacia arriba. Y él dice, vos primero. Y yo digo, Jesús, ¿qué está sucediendo? Entonces, lo bajamos. Y luego, cuando el turno se terminó, su comportamiento era extremadamente extraño. Y le habían llamado a una ambulancia para llevárselo a su psiquiatra. Este era mi cliente. El viernes es el 13. Y yo veo la ambulancia venir. Y literalmente lo tuvieron que sujetar para llevarlo al hospital. para llevarlo al hospital. Y yo recuerdo ir a mi casa esa noche y sentar en una silla y abro el curso de milagros y oro con Jesús. Y le digo a Jesús, ¿qué fue esto? Esto es algo un poco extremo. Esto es muy extremo para mí. Yo estoy empezando el curso y eso es una noche del infierno. Y yo dije, quiero que me expliques ¿cuál es la lección de todo esto? ¿Cuál era mi lección? Y dijo, te estoy mostrando el miedo que está alrededor de tu corazón. Te estoy mostrando el miedo dentro de tu propio corazón. Esa fue toda la respuesta después de todo eso. Y tú sabes que es Jesús. Porque te está diciendo que no hay demonios, no hay brujas, no hay luna llena, no hay nada diferente del viernes 13. Pero él sabe que utiliza todos los símbolos y te dice, te estoy mostrando el miedo el miedo en tu propio corazón. Y esto fue hace muchos años, pero, por supuesto, compartí esto porque yo estaba diciendo ¡Jesús! ¿Qué está sucediendo? ¿Es una tentación? Yo estaba muy interesado. Entonces, siempre es una lección para que perdonemos. Y es aterrador cuando vamos hacia adentro. Incluso hay una sección en el curso que dice el miedo de mirar hacia adentro. Y eso es de donde viene el miedo cuando estás haciendo el instrumento para la paz. Porque ese ejercicio está diseñado para llevarte hacia adentro. Empieza con tus percepciones, luego hacia tus emociones, luego hacia tus pensamientos, luego hacia tus creencias, y luego hacia tu creencia. Y luego es el concepto del ser, de quién creemos que somos en el mundo. Y queremos tener razón acerca de eso. Y al ego no le interesa estar mal acerca de eso. Dice, no, sí, tú eres esa persona. Este es tu mundo. Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo tenemos que ser muy gentiles. Cuando hay miedo, tienes que frenar. Es como un niño que va a un bosque, y se le da miedo, y va para atrás y dice, no, no puedo ir más adelante, no voy a entrar. Y tú puedes decir, sí, está bien. ¿Es como un exorcismo? Bueno, en un sentido, el Espíritu Santo está haciendo un exorcismo del ego fuera de nuestra mente. Sí, eso es lo que es, sí. Y aún así, el Espíritu Santo sabe la forma en que realizar esto. Entonces, no podemos dejar ir el ego usando el ego. Es por eso que necesitamos la guía. Incluso después de esa noche que yo tuve con Richard, yo oré y dije, está bien, no, no. Tengo tanto que aprender. Estoy muy en el principio. Y tengo que aprender a seguir tus instrucciones. Y Jesús dijo, sí, eso es exactamente cierto. Dijo, sí, tienes razón. Y vas a necesitar muchos milagros. Y vas a necesitar muchos milagros. para aprender a ser un dador del amor. Porque dice, no puedes hacer un milagro cuando tienes miedo. Dijo, yo estoy listo, pero si tú tienes miedo, tengo que esperar hasta que tú puedas entrar a un lugar de calma. Y ahí yo puedo usarte a ti. Entonces, yo siempre aprendí, siempre es mi propia lección. Al comienzo yo decía, ¿cuál es su lección? ¿Cuál es la lección de Richard? Y Jesús dijo, no, no. Es tu lección. Es siempre tu lección. Sí. Ahora entiendo el por qué este miedo a Dios es tan fuerte. Fui una persona deprimida desde mi infancia. Fui deprimida desde que era un niño con mucho terror para mi padre. Buscando a Dios. Buscando a Dios. Buscando a Dios. La religión en la que me crié nunca me dio. Es el Dios que yo busqué. Pero nunca encontré el Dios que estaba buscando allí. Cuando encuentro a Dios en el curso de milagros, al verdadero Dios. Entonces, cuando encontré a Dios en el curso de milagros, realmente Dios. Me sano, me siento feliz por un tiempo. Y tengo fe. Y tengo fe. Y confianza. Y confianza. Pero vuelvo a entrar en estados de depresión. Y vuelvo a perder fe. Y confianza. Y sigo en el curso. La pequeña dosis de buena voluntad la tengo. La pequeña dosis de buena voluntad la tengo. Pero ahora entiendo ese terror porque me remonta a los terrores del pasado. Sí. Sí. Aunque el curso se lo llama un curso de autoestudio, Jesús dice que hay un punto en el entrenamiento mental donde te dice, no vas a seguir haciendo esto solo. Y Él dice, tus compañeros poderosos van a venir a caminar contigo. Y estos son los símbolos de la fe en tu propia mente. Estos son hermanos y hermanas que te dicen, estoy caminando contigo. Están diciendo, caminamos juntos, nos agarramos los unos a los otros de la mano. Jesús dice que el camino solitario a Dios no funciona. Porque excluye al único que vas a encontrar. Entonces es por eso que el curso es realmente un curso en dejar al Espíritu Santo utilizar las relaciones. Muchas personas tienen periodos de tristeza, depresión y soledad. Y yo experimenté mucho de eso en mi niñez y en mi adolescencia. Yo fui votado el más callado en mi última clase. Y mis amigos más cercanos los puedes contar con mis manos. Porque me gustaba estar solo. No tenía amigos. Entonces tuve que enfrentar esta soledad y esta tristeza por mí mismo. Por muchos años. Por muchos años. Sí. Nunca fui a la primera cita hasta que David tenía 27 años. Y así, porque estaba muy secluido y aislado. Y ahora con el curso de milagros, Jesús me dice, tienes que abrirte. Tienes que abrirte a tus hermanas y hermanas. Tienes que ver que ellos están ahí para ayudarte y no para empujarte. Así que no intentes hacer este curso de milagros por tu cuenta. Por supuesto que tienes que tomar responsabilidad en tu mente. Pero deja que el Espíritu Santo use tus relaciones para ayudarte en el camino. Para poder abrirse. Para poder abrirse. Sí. Entonces, cuanto más trabajaba con Jesús, lo más... Él dijo, abrete, por favor David, abrete. Y me llevó a viajar por cinco años. Si me hubiese dicho que eran cinco años, yo hubiese dicho, no, nada. Pero nunca me dijo. Estoy viajando por tres días. ¿Cuánto más va a ir? Un año, dos años, tres, cuatro, cinco. Ahora tu corazón está abierto. Pero conocí a miles de personas. David no le gustaba viajar. Jesús dijo, bien, vamos a viajar. David no le gustaba estar alrededor de las personas. Miles de personas vinieron. Es como, eres un testaduro. Pero veremos la nuez. Y, por supuesto, funciona. Quieres paz. Quieres ser feliz. Quieres experimentar el amor. Entonces harás lo que sea. Y yo dije, está bien. Tú estás a cargo. Tú hazlo. Y eso hace toda la diferencia. Y eso hace toda la diferencia. A mí me... Lee, un minuto, un minuto, por favor. ¿Lo pago en el vídeo? No. ¿No lo pago en el vídeo? Ya se me oye. No. Ok. No le hacía yo suficiente. No lo paguen que nosotros. Mejor. Bueno, ya tengo algo de tiempo teniendo sueños en la noche, ¿verdad? Cuando estoy dormido en que son diferentes escenas y diferentes formas que a veces no entiendo bien pero de repente me quedo sola y no sé a dónde ir y entonces me doy cuenta que estoy soñando un sueño en la noche y sin embargo aunque estoy consciente de que estoy soñando en la noche sigo teniendo ese miedo y se me presenta de muchas formas pues le pido ayuda a Jesús pero todavía he seguido teniendo esos sueños algo que tengo que hacer lo mismo porque es lo mismo el miedo de estar sola hacia la creencia de que la creencia que puedo crearme en mí mismo la cual es una creencia muy solitaria y no es verdad pero simbólicamente se muestran en nuestros sueños ya sean a la noche o nuestras experiencias diarias porque recuerdo como un chico yo me sentía muy solo y tenía mucho miedo a las personas entonces cuando iba al colegio el primer día de la clase con 20 o 30 personas nuevas me daba mucha ansiedad y muchos de nosotros podemos relacionarnos con esto en un curso de milagros Jesús dice tienes miedo de tus hermanos tienes miedo de ti mismo tienes miedo de mí y tienes miedo de Dios y ahora tenemos que tener milagros muchos milagros para lavar la mente de este ego es como si tuvieras una mancha en tu remera y podemos decir que son fresas y lo pones a lavar y lo sacas y sigue ahí y pones algo para sacar las manchas y lo pones de vuelta a lavar y sigue allí tienes que lavarlo diez veces antes de que se vaya la mancha así es como es el ego el ego es como una mancha en nuestra mente y tiene que ser lavada para poder limpiarla y para eso son los milagros es por eso que estamos entrenando nuestra mente para los milagros un poquito de voluntad a cada vez como dicen en los 12 pasos un día a la vez el curso de milagros vino a través de dos personas Helen Shuckman y Bill Thetford Helen tenía muchos nervios con miedo por siete años y tenía Bill confortándola calmándola simplemente escribe lo que te diga hace la voz si es malo lo tiraremos simplemente relájate y Bill la confortó por siete años y la dejó recibir un curso de milagros y entonces Jesús dice ahora tengo algo que va a ser muy útil para Bill entonces a Bill le gustaba jugar con las palabras y entonces Jesús le dio a Bill muchos regalos pero en el fondo Bill tenía mucha represión le tenía mucho miedo de conectar con Jesús y Jesús le dijo aquí Helen tengo una oración y quiero que le des esta oración a Bill y cualquier cosa que sienta ansiedad puede utilizar esta simple oración y esta es la oración que Jesús le dio a Bill cuatro palabras aquí estoy Señor aquí estoy Señor aquí estoy Señor aquí estoy yo Señor aquí estoy yo Señor aquí estoy yo Señor ven que tan corto y directo es aquí estoy yo Señor así es como Jesús trabaja con nosotros las palabras pueden ser diferentes para ti pero es algo que te ayuda a calmar tu corazón y te recuerda a quien camina contigo conectar con la fuente conectar con ese espíritu profundo eso es lo más importante eso es lo más importante eso es por eso que cuando tenía Richard con sus ojos extraños y le dije oremos con Jesús eso fue lo primero vayamos a sentarnos y a orar a Jesús ahora porque yo nunca vi esos ojos no, vi el exorcista pero esto esto es mi película y era medio mioso así que fui directo a Jesús lo voy a decir en español yo tengo siete años estudiando un curso de milagros llegó a mi vida como debió haber llegado y me llevó tres años leerlo la primera vez leí algo y me dejaba boquiabierta y tenía que dejar que lo que acababa de leer como que se acomodara en mi mente bueno y cuando llegué al final estaba tan asustada porque dije ¿qué va a pasar? cuando diga ¿qué hay después? entonces oí algo que me dijo confía y había algo que dijo confía te voy a mandar lo que necesitas y aparecieron David Hoffmeister Susana Ortiz y tantos otros y otros que no resonaron conmigo que no resonaron conmigo y otros que sí resonaron como tú porque tú usabas palabras que eran prácticas y que me sacudían como no pensamientos privados no pensamientos privados y no complacer no complacer a las personas no people pleasing no people pleasing y yo no me había dado cuenta que yo era a people pleasing que yo complacer a las personas y este people pleasing y este complacer a las personas and these people pleasing era algo que me hacía experimentar was something that made me experience mucho sufrimiento a lot of suffering y me di cuenta en el curso and I realized through the course la asociación de sacrificio the association of sacrifice y la asociación de limitar a mi hermano and the association of limiting my brother tratando de yo resolver todo trying to resolve everything by myself todavía hasta hoy until now lo sigo haciendo I keep doing it lo veo I can see that y yo escribí en mis preguntas and I wrote in my questions que me confundo that I get confused porque el significado del amor because the meaning of love en el mundo en el mundo of ego pueden ser varias cosas aparentemente la familia este los amigos en fin varios símbolos a lot of symbols y entonces mi confusión es so my confusion is entiendo que el libro en un curso de milagros I understand that the course of miracles Jesus nos dice Jesus says nos vamos a explicar aquí lo que es el amor we won't explain here what love is está más allá de tu entendimiento it's beyond your understanding aquí vamos a ver qué bloqueos we're gonna see qué bloqueos what blocks tienes para hacer uno con el amor para darte cuenta para creerlo para vivirlo y quitar la idea falsa y remove the error well not you the spirit the spirit for the spirit to remove it all your beliefs sacar sí liberación así el espíritu puede trabajar atrás de ti con tu mente pero hasta hoy qué es lo correcto qué es lo amoroso me tiene confundida esto está bien o esto es amor o esto es complacer a las personas estoy hablando acerca de lo que estoy haciendo a lot of times muchas veces incluso Sergio incluso Sergio me dice tells me mamá después de tantos videos después de tantos videos después de tantos videos de tanta lectura de libros de David de todos estos libros de David del curso de Milagros y ¿qué te pasa? ¿por qué te proyectas así? ¿por qué te proyectas así? ¿por qué te proyectas así? o proyectas el ego así o proyectas el ego así o proyectas el ego así y claro parece ser mi compañero, maestro muchas veces porque yo he hecho todo esto sola y en algún momento empecé a dar sesiones y en algún momento empecé a dar sesiones no de un curso de milagros porque yo no me sentía preparada para eso y llegaron a mi vida personas y luego estas personas vinieron a mi vida buscando ayuda y claro que pude ver que cuando yo intentaba que cuando yo intentaba ayudarlos la ayuda me llegaba a mi lo que dijiste ayer pero sigo confundida entre lo correcto y amoroso o quizás parece correcto pero no es amoroso esa es mi gran gracias al principio yo hablé que todos los días tienes que tener un lienzo en blanco y debes decir tú pinta la pintura hoy sin ningún tipo de expectativa y esto se aplica cuando conocemos a cualquier persona o pensamos en cualquier persona si estamos todavía arraigados a pensamientos pasados o creencias pasadas nunca realmente conocemos a nadie nunca realmente conocemos a nadie son simplemente nuestras imágenes de ellos conociendo a la imagen de nosotros mismos y es generalmente muy predecible y generalmente es muy predecible alguien dice vamos a invitar a estas personas a cenar y el ego dice no me gustan nunca me gustaron no voy a disfrutar de esta cena no los quiero ver ni siquiera quiero que entren a mi casa pero los voy a agradar voy a pretender que estoy feliz pero no entonces el ego tiene una imagen basada en el pasado y esta interacción sucede toda en la mente y realmente no es nada y Jesús dice ¡qué desperdicio de cena! cuando podrías tener tanta apertura mental podrías conocerla como si los conocieras por primera vez con la curiosidad de un niño dime, ¿qué está pasando en tu vida? está fresco y nuevo eso es todo lo que Jesús quiere que conozcamos todos los días con ojos frescos sin nada del pasado porque no podemos conocer el amor o el instante santo si traemos el pasado hacia todo cuando pensamos en un nombre tenemos todas estas ideas todas estas asociaciones del pasado incluso podemos hacer esto con Dios o Jesús alguien dice Dios y nosotros vamos ¿qué pienso sobre Dios? ¿cuál es mi sentimiento? para muchas personas es un sentimiento mixto porque hay mucho condicionamiento pasado acerca de la palabra Dios cuando yo viajé a Europa noté muy rápidamente que si decía Jesús o Dios me miraban y me miraban y yo pensaba ¿qué está sucediendo Jesús? no te gustan acá en Europa no les gustas y tu padre tampoco es muy popular de hecho de hecho le decía Jesús Dios ángeles eran un poco más suaves cuando decían Madre María un poquito más suave pero le decía Jesús tienen miedo de vos y Dios bueno mis enseñanzas y mi nombre han sido desusados por el ego por muchos centenarios aquí en Europa la Inquisición Española las cruzadas matando a musulmanes eso no te deja con un buen nombre si vas a matar a personas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te corto la cabeza en el nombre de Jesús Jesús es como bueno ¿qué esperas? Jesús dijo cuando yo te mando a Europa quiero que hables sobre física cuántica no hables sobre mí habla sobre el campo cuántico entonces ahí sí hablé de las partículas están descubriendo todas estas cosas y ahí todos estaban como sí 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 no pueden tener suficiente todo esto esto es lo que yo quiero tenemos que dejar que Jesús nos guíe no podemos presumir que podemos hablar de a todos acerca de Dios y Jesús porque va a aparecer una pared inmediatamente y es por eso que me llevó a viajar por 44 países para que yo aprendiera a escuchar y seguir no complacer a las personas pero sino también elegir que Jesús eligiera las palabras él sabe lo que puede ser recibido él está ahí para inspirar alegría no quiere que las paredes suban a veces estoy en un avión o en un tren y estas personas me dicen que son ateas a Jesús les encanta los ateos los adora sabe que tienen algunas ideas antiguas acerca de Dios son muy aversos pero dicen que no creen a Dios y Jesús dice no hay problema no tienes que creer en Dios tienes que saber de Dios pero no te preocupes acerca de las creencias las creencias necesitan purificación Jesús está enamorado de todos y sabe las palabras correctas que hay que utilizar para llegar a su corazón y eso es como es hacer el complacer a las personas tenemos que ser nuevos todos los momentos y decir muéstrame no puedo juzgar a mi hermano y hermana basada en el pasado porque yo estaba muy incorrecto acerca de todo lo que era el pasado y nunca voy a conocer a mi hermano o a mí o a ti si yo me agarro del pasado y es por eso que parece que requiere tiempo deshacer todas estas ideas pasadas y si yo estuviese con Richard hoy en día y mira a mi con esos ojos locos y me dice ¿Quién te crees que eres? yo no respondería David Hoffmeister yo simplemente sonreiría y lo miraría a los ojos y ver que él es yo ni siquiera tengo que hablar las palabras simplemente me hubiera sentado con él y continuar orando en vez de ponerme todo nervioso y reaccionario simplemente iría en oración con él tanto como fuese necesario porque aprendes a relajarte y no defender nada no hay nada que valga defensa Daniela está mirando en español hola David hola David hola a todos muy agradecida I'm very grateful de estar aquí of being here y es una gran bendición and it's a blessing pero bueno sigo estudiando I keep studying encontrando esta parte de paz I'm trying to find this peace of love but I can't apply in my situation especialmente con mi mamá especially with my mom vaya ahora soy la podría decir que se invirtieron los papeles yo era la hija chica y ahora soy la mamá y ahora soy la madre me cuesta mucho trabajo y me siento frustrada y me siento frustrada siento que no puedo hacer mi vida I feel like I can't live my life ni le puedo dar ese amor and I can't give her love que a lo mejor lo necesita that maybe she needs I don't know even though I study and I want to see differently me cuesta mucho trabajo it's a lot of work I can't see I'm very intolerant I can't stop trying to control her and I know that she's my teacher but I can't apply to myself and sometimes I just want to run afortunadamente I do count with the support of my brothers we're five I am the youngest one but I've always been the consented one I don't know if it's spoiled but I don't know if it's good or bad but I still want to run it also happens with my partner I want to run but I don't run and I know that that situation is not sane for me either and I don't know what to do I want to give her that love to my mom but if I don't give that love to me it is very difficult for me to see that love in my mother and instead of understanding her I correct her and that gives me a lot of frustration and I know that my mom is losing her mind but the one that is getting sick is me the one that is taking all these pills is me I can help you with that Helen Schuchman who was the scribe of the course Helen Schuchman who was the psychologist she was a psychologist and she was working at a medical center when she took down the course for seven years and so she would see clients and sometimes she would say to Jesus like oh I cannot imagine this is certain ones were too difficult she just had like you she didn't know what to do she said it's just too intense every time I make an attempt to forgive I'm not even close and so Jesus said to her don't go for the jugular which is like like an animal has a big vein in their throat and to kill another animal they go for the main vein but Helen was a psychologist and so he said well it's like people have major defense and minor defense he said you never ever go at the major defense with somebody because why you'll just be met with failure and you'll judge yourself as for example failing the course with your mother and you'll want to give up or you'll just get sick because you judge yourself of failure Jesus said no, no you must always go for the minor minor defense the minor defense is first imagine a little child who is making all kinds of mistakes and has to learn to live in a better way children need to have little successes you don't give them a big task where they will fail and judge themselves and close themselves and stay by themselves and say I'm terrible I'm not capable you give them little things that they can do well and you compliment them on their success you say that was very good you give them simple little task and then you compliment them and you say thank you oh that was very good very good and they start to build their confidence and they start to think I can do this so this is where the ego is getting you you study the course and you think I have to forgive my mother I have to have a holy relationship with my mother and the ego is sitting back going oh this is going to be good she's going to fail so bad and I'm going to criticize and I'm going to judge she's going to get sick she's going to have to take pills she's going to conclude she's failing the course but it's just because you need success and Francis can talk about this because Francis has a mother and this healing with your mother has taken place over many years Jesus had to have a lot of success with many other people before she had enough confidence to heal the relationship with your mother and this is the kind of witness that you need because you need to have patience with yourself and not go to the jugular because the ego is going to come at you really hard because the ego will come very hard yeah I can concur to David that the lesson to face my mother comes pretty late in the journey I was as a matter of fact I was never guided to confront my mother directly at the very beginning she was extremely disappointed about me going on this journey and there was a lot of conflict and I tried to convince her of the course and you can see how that can go before I myself was convinced so it was all theories and everything and it didn't go well at all so I went I decided to come over to the United States and come over to live in the spiritual community and my mother and I were very close and my mother and I were very close and that was the time my father just passed away era el momento que mi padre había fallecido and she applied for a residency visa to come to move to Australia to live with me y ella había aplicado para una residencia para ir a Australia para vivir con Frances and that was her dream y ese era su sueño finally I can live with my daughter finalmente puedo vivir con mi hija forever para siempre and and I just decided to come over to the United States and for her to get that visa she needed to pay twenty thousand dollars because she was older and she needs to have money to do that and so she asked is this a temporary trip to the United States and she asked is this a temporary trip to the United States you're still gonna come back right vas a volver de verdad I can still pay the twenty thousand and move over she said if I don't pay it now I'll never be able to go my time is now or never so I prayed and I know what she wanted from me and I know if I say no and I know what kind of expectation will be broken but I prayed and I thought I can only be honest about what I think and feel but I prayed and I thought I can only be honest about what I think and I can't promise anything and I can't promise anything so I said please make a decision for yourself and I said please make a decision for yourself not dependent on what I'm gonna do because I may come back and I may not which I don't know but please pray and make a decision for yourself so she took that to her heart she wasn't happy with my answer no estaba muy contenta con mi respuesta but she did she did decide to pay but she did and I never went back and she never went and she never went even though she paid the twenty thousand dollars but over the years she never blamed because we had a joint agreement at the beginning because we had a joint agreement at the beginning I'm not doing something for you you're not doing something for me we're following our own path we are responsible for our own decisions and she was true to her words she never blamed me ella siguió sus palabras nunca me culpó but over the past ten years pero a través de los diez años we have occasional phone calls tenemos llamadas ocasionales and very occasional visits y visitas ocasionales it's not many no son muchas but every single time pero cada vez there was a very strong purpose había un propósito muy fuerte and Jesus always guides me to speak the truth y Jesús siempre me guía a hablar la verdad there was one time she called me she was asking how my life was me estaba preguntando sobre mi vida do you have money to buy toothpaste do you have money to buy clothes do you have money to buy clothes then she just got angry and angry y se volvía más enojada y más enojada do they take care of you do you have what you need do you have what you need and at first I reply as a daughter y al principio yo respondía como una hija y sí, sí ellos cuidan de mí y de repente algo dentro de mí surgió esta voz verdadera surgió y yo dije ¿quiénes son ellos? es mi decisión es mi mente estoy aprendiendo a vivir con divina providencia no estoy aprendiendo a ser cuidada por dinero y mi voz crecía y crecía fue completamente involuntaria venía de un lugar de lo que yo creía so after that it was diet silence on the other end of the call y el final de la llamada so I thought ok, I don't know how it's gonna go y yo dije uh, no sé cómo esto va a ir y después de una larga pausa she said ella dijo can you teach me me puedes enseñar and I thought mmm y yo pensé I didn't expect that no esperaba eso but over the years pero a través de los años you know every time she comes que ella viene if I play the daughter role si yo juego el rol o el papel de la hija and I try to fit her into the mother role y intento que ella sea el papel de madre it was very intense era muy intenso but Jesus guides me to only connect when I'm ready and every time it becomes an opportunity for me to speak the truth and that is the only time I have a good relationship because I realized that's the only time that our connection transcends relationships because I realized that's the only time that our connection transcends relationships transcends el papel de madre e hija because I realized when I believe this role of a daughter there is a role I'm playing and there is a lot of compromise and people pleasing in that and sometimes to say I want to learn to forgive but keep the role it's almost impossible and Jesus says actually you don't know what the problem is that's why you don't know what the answer is but if you give your relationship to me I will guide you that means I guide you when to connect and how to connect and that's exactly what happened for me for the last 10 years and what is the benefit of this I see her differently she is not my mother in my mind anymore so I don't have any grievance any sacrifice or compromise so it's truly like a healing in my own mind under the guidance of Jesus and that's a good example about meeting fresh because when we have the past ideas we have strong expectations and then people don't live to those expectations and then it's very hard but the Spirit will never give us more than we can handle it's also interesting to watch how Francis has walked with Jesus and the chorus has grown stronger because she has the parable of the three priests after she followed the course and was really working the course and after she and studying the course was that your ex-husband had sent in a priest to tell Francis that she had gone the wrong way that she had dropped the course that she had dropped the course because she was still new to the course and the priest was saying no, no, no so then she got through that then the second priest came to tell her no she was gone the wrong way she was lost in her face no, you have to change she made it through the second priest so then the ego said I am clever I am tricky I am sneaky I will get Francis with the third priest so the ego sent a third priest but she did not see it coming because her mother had invited her to come to a hotel in California so the mother and daughter could spend some time together and Francis said okay I will visit you so Francis goes she meets with her mother this morning she is in taking a shower and she comes out of the shower and it's her mother and her ex-husband and the priest the ego right what she is not expecting she is just coming out of the shower and now now this is not just a regular priest oh no this is a priest that has studied a course of miracles for years and after many years the priest said this course of miracles is the work of the devil and this priest this priest was turned into a course of miracles deep programmer to go rescue people who have been in the course who have been in the course who have been saved from the course he is a specialist he is a specialist he is specializing in cases like Francis when you send the two catholic priests and she can get them away and then you send in the ex-Course in Miracles priest and so you can share what happened because she thought she was just meeting her mother and here is this deprogrammer priest waiting when she comes out of the shower she is not even dressed and the ego sends in the sneakiest of all priests to try to really catch her this time Francis you can share yeah because the first two priests they are just saying this is not God God cannot never guide you to leave your life that's wrong 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 so I had a lot of internal struggle but I still came over and found wow this is truly guided but the third priest actually speaks the course language but the third priest actually speaks the course language not only does he speak the course language he teaches groups where it is not why it is not of God so he came extremely prepared he came and he just talked about how he he studied the course for 20 years and he taught the course and he taught the course he realized that the devil was real y luego se dio cuenta que el diablo sí existe él vio al diablo y qué peligroso es no creer en el diablo entonces él me dio muchos ejemplos y yo realmente no sabía cómo responder esos ejemplos y yo estaba con Jesús y yo estaba con Jesús en mi mente como allá lo que ustedes realizaron en el ejercicio Jesús mostrame cómo mirar esto y cómo interpretar esto y yo no sé qué sucedió yo simplemente empecé a sonreír y cualquier cosa que él decía yo empezaba a reír no podía controlarme y entonces esto se contagió porque él empezó a reírse también y no podía terminar su oración él empezaba una oración y los dos empezábamos a reír y así es como se terminó la reunión se terminó en risas y al final estaba tan feliz que dijo porque quería pasar más tiempo conmigo porque era tan divertido y yo dije mientras tú no tratas de convencerme a mí acerca de tus creencias y yo no intento convencerte a ti de mis creencias y podemos hablar realmente acerca de lo que los dos estamos realmente apasionados conectémonos acerca a lo que estamos apasionados y que nos hagan reír y él dijo yo quiero ayudar a las personas yo trabajo de forma social y bueno dije unármonos en eso y así que tuvimos un almuerzo hermoso y también fue mi madre el ex marido el sacerdote todos fueron a almuerzar y pueden ver como Jesús trabaja imagínense estar en una conversación el diablo existe la sonrisas atraviesan y sanan todo we told Judy Scotch Judy Witson this story she was the publisher of the course and she said oh you have to you have to write a book that story of the three priests belongs in a course in miracles kind of book I think we have in the back we've seen hands going up al fin al fin buenos días good morning quiero agradecer a David y a Francis por su presencia want to thank you David and Francis for your presence y a Marina por su paciente traducción hoy día vi un video relacionado estoy escuchando mucho el término today I saw a video related with I am listening to the term a holy relationship and special relationship de hecho aquí lo escuché y como el video está en inglés y mi inglés es muy malo te quería preguntar directamente si por favor podrías ayudar a comprender que es una relación especial y que es una relación santa y quería preguntarle a Francis si puede explicar cómo convertir una relación con matices de toxicidad en santa en una relación santa gracias hermosa hermosa pregunta en la forma más simple una relación especial está basada en querer obtener algo de la otra persona está basada en querer obtener algo de la otra persona puede ser una relación romántica diseñada para obtener algo puede ser una relación familiar diseñada para obtener algo o incluso un negocio una relación de negocios donde intentas obtener algo del dueño o el cliente y más claramente una relación santa es puramente basada en el deseo de dar dar amor dar cariño dar respeto compasión gratitud ese es el propósito que lo hace una relación santa porque el ego es el mecanismo que obtiene y utiliza todas las relaciones para obtener algo que le sirve a él pero una relación santa te das cuenta de lo que tú das es lo que tú recibes entonces todas las relaciones se usan para dar y en tu mente tú recibes la bendición del regalo hay nueve capítulos en el curso de milagros en donde Jesús devota del capítulo 15 al capítulo 24 en el medio libro le da la mayor parte del tiempo para discernir porque el ego es muy astuto a tratar de disfrazar el propósito de una relación a veces las personas pueden decidir casarse y de repente algo cambia desde el momento en que ellos estaban saliendo al principio entonces una vez que están casados dice esto es lo que tú me tienes que dar ahora porque yo soy tu esposo o marido y esto es lo que yo espero esto es lo que yo merezco esto es lo que yo voy a obtener y ahí empiezan los problemas es muy inestable porque cuando estaban saliendo el ego estaba nadando en el inconsciente y cuando realizan el compromiso de vivir juntos por vida la cabeza del ego empieza a subir y dice ahora esto es lo que yo realmente quiero tener y es shockeante porque ambas personas están como ¿con quién me casé? ¿quién es esta persona? ¿por qué no dijiste antes? antes porque ahora hay una inversión el ego dice ahora puedo mostrar mi cara y voy a tratar de obtener cosas y tú puedes hablar sobre la conversión del uno con el otro cuando tú hablas acerca de relaciones tóxicas y la relación santa una relación tóxica puede verse de muchas formas se pueden lucir como que son muy inestables o puede mostrarse como que hay mucha dependencia el uno con el otro realmente parece ser que tú estás preguntando ¿cómo cambiar el propósito? el propósito del ego al propósito del Espíritu Santo porque realmente no podemos cambiar la forma de las cosas porque todo el significado que le damos a la forma es el significado del cual nosotros estamos aferrados pero lo que define a una relación santa es el propósito de esta si el propósito de la relación es encontrar Dios no encontrar el amor de la otra persona no que la persona haga las cosas para que puedan continuar a dar no que la persona haga cosas para que ella continúe dándome o me valide es completamente invertir y entregar esta relación y es decir déjame usar esto para encontrar a Dios y esto puede ser cualquier tipo de relación de hecho Jesús define tres tipos de relaciones y dice la relación más corta son esas relaciones que son encuentros fugaces por ejemplo un niño que simplemente te toca o encontrás a alguien en un elevador y otra relación va a parecer que comienza y finaliza y la tercera parece ser que dura para siempre pero para Jesús las tres son lo mismo porque dice cada vez que te encuentras con alguien puedes extender mis pensamientos él dio un ejemplo el niño se choca contigo sin mirar quizás no le golpeaste al niño y le das una sonrisa y eso es máximo porque enseñaste con el Espíritu Santo atrás de ese encuentro y en esa relación pero lo que parecen ser relaciones más largas si se le entregas al Espíritu Santo van a haber muchas oportunidades para hacer solo eso esa relación no va a ser usada para tener argumentos para probar quién es está bien y quién está mal va a ser una experiencia muy diferente pero no necesariamente involucra un cambio en la forma y entonces la pregunta ahora viene a ¿cómo es que cambio el propósito? y Jesús dice ¿tú quieres? ok está bien si tú quieres y va a ser hecho porque en cada momento tú solo tienes que recordarme y recuerda que todas las cosas que suceden son para ese propósito y si vuelves hacia el propósito del ego eso no es un problema simplemente vuelve es como un entrenamiento y dice que las relaciones te pueden brindar este tipo de oportunidad hasta que la capacidad de aprendizaje es máximo entonces para el Espíritu Santo las relaciones van a terminar porque la situación de aprendizaje es máxima entonces cuando realmente entregamos todas nuestras relaciones al propósito de Jesús empezamos a sentirnos muy agradecidos por estas oportunidades porque todas apuntan de vuelta hacia la mente el otro día conté la historia acerca de la mujer que pidió por una relación santa con su marido y progresivamente se volvió más enfermo y murió y todos sonrieron pero el punto de esto es es el propósito en tu mente y no la forma que determina la relación santa el resto de esa historia es que ella me dijo luego de que ella había orado por una relación santa y su marido desarrolló síntomas y se volvió más enfermo que ella en su vida profesional había sido una enfermera y tenía todas estas habilidades como enfermera pero en vez de ver a su marido como un marido con todas estas expectativas con todas estas expectativas y las formas que él debería hacer como él debería tratarla y lo que ella podía obtener de él de repente luego de que ella oró por una relación santa Jesús activó todas sus habilidades como enfermera y ella cuidó de él y le dio amor lo bañaba lo amaba de todas las formas era el amor de Jesús viniendo enseñándole a dar de una forma santa porque le está enseñando el amor es mucho más allá de la idea de que él sea tu marido necesitas aprender cómo ser realmente útil tienes que estar dispuesto a que mi amor vaya a través de tuyo hacia él y cuando él murió ese fue el final de la asignación la asignación fue maximizada él murió ese fue el final de la asignatura la asignatura fue máxima como Francis acaba de compartir y este es realmente un buen ejemplo para enseñarte que es el propósito en tu mente lo que le da la santidad no la forma pero el ego tiene todo al revés piensa que una relación tiene que verse de una forma porque sigue mirando en qué es lo que puedo obtener de la relación si la forma luce como lo que el ego quiere obtener si la forma luce como lo que el ego quiere obtener el ego incluso puede llamarla la relación santa porque es muy bueno incitar a Jesús para sus propios propósitos pero realmente todo vuelve a cuál es el sentimiento en el corazón y eso significa abrir el corazón y ese es el valor de la relación si sigues al ego vas a juzgar la forma y el ego le va a gustar o no gustar si le gusta va a intentar obtener más si no le gusta va a decir libérate de eso y busca otra relación para obtener más porque es el motivo de obtener del ego que está debajo de todo gracias gracias estamos muy cerca del almuerzo un seguimiento bueno es 10 minutos hasta ¿no tenemos tiempo? un breve seguimiento antes de la comida Paulina is my sister that's why I understand or I feel I understand what she was trying to say my mom is losing her memory Entonces, ella no sabe cómo nos llamamos, y eso es lo que nos lleva a sentir como la madre, porque ahora tiene que cuidar de ella, y ella no entiende, Entonces, yo le habíamos pedido, que nos devolvieran el micrófono, solo para clarificar esto, cuando usted acababa de decir algo, You just said something, of the woman with the husband that is sick, that asked for a holy relationship with him, and then she understood that he was there for her to learn how to give, to take care, and with that, thank you. I feel like that was the answer, and thank you for giving me the microphone back, and sorry everyone for taking the microphone. No, that's good. In fact, if you look at it, the most basic level, when a parent seems to have Alzheimer's or dementia, cuando los padres parecen tener Alzheimer's o demencia, lo que saca de dentro de la mente es esta demencia de Cielo. Nuestra mente se ha olvidado de Dios en el Cielo, y la persona enfrente de nosotros nos está dando la oportunidad para enfrentar nuestros sentimientos de incomodidad en relación con Dios y el ego solo ve decepción porque el ego basó toda su comunicación en memorias falsas. Así que siempre es una situación mucho más profunda. Pero todo vuelve a la simplicidad de lo que yo doy es lo que recibo. Gracias. Gracias. Gracias.